Me voy con mi guitarra buscando los sonidos del mágico lugar donde he nacido Escucho a las charatas, solta su clarinada, cuando se ve avanzar la madrugada Oigo cantar los grillos entre los matorrales y un cabrito bailar en los corrales Con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme este dolor del alma mía Mujiendo viene un toro, mostrando su vapeza y relincha un vagual en la represa Arrullo de Torcaza, bramar de esa chapuma, lamento de crespir en la espesura El monte es un concierto de trinos y bramidos, recuerdo del ayer que nunca olvido Con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme este dolor del alma mía